Mayores de 18 años pueden recibir la dosis de refuerzo a los 5 meses de la segunda, en los centros de vacunación, a libre demanda. En dos años, la salud pública se fortaleció con 67 nuevas ambulancias. Hoy entregaron dos para Santa Victoria Este y Aguas Blancas. La ayuda que tenemos de Naciones Más, las gestiones del Gobernador, han hecho posible mejorar el número de ambulancias a nivel provincial. Licitan la construcción de 20 centros de desarrollo infantil. Estarán en plena ejecución el próximo año. Proyectar. Nueva línea de créditos para jóvenes emprendedores. Podrán comprar herramientas maquinarias y devolver el monto recibido hasta en 3 años. Vamos a generar estos créditos de manera federal, para que tengan la posibilidad todos los jóvenes salteños. Boleto gratuito 2022. Alumnos del interior ya pueden tramitar la constancia de preinscripción. El 1 de enero habilitan el sistema para el trámite online.